Hola chicas, buenos días, estamos en la tienda Women's Secret del Jockey Plaza para ver algunas de las novedades que han traído el dato que tienen 30% de descuento hasta este fin de semana Bueno chicas, como les conté, voy a ir a la tienda la tienda está ubicada frente a Crate & Barrel que es lo que es para el lado de Saga y vamos a ver las novedades que han traído entre las cosas más interesantes que tiene Women's Secret son las pijamas, van a encontrar pijamas de todo tipo oh, miren estas de Hello Kitty los neceseres son bellos hay varias cositas que ya han visto en el blog de la publicación que hice la semana pasada por la apertura pero ahora vamos a ver algunos detalles bueno, tallas, en las pijamas hay algunos modelos que hay hasta la talla L y otros que hay hasta la talla XL los precios son variados, por ejemplo vamos a ver este que es uno de los que más ha gustado de Garfield este está 99,90 también hay de dos piezas, por ejemplo este es de polo y short su precio me parece que era 129 ahorita lo voy a ver 129 también hay así que pueden combinar porque viene con el mismo tono del pantalón en el mundo de los brasieres, miren no sé si se logra captar tienen Garfields en el print bueno, en el tema de ropa interior hay algo muy interesante les va a encantar esta es la zona My Essentials y miren está totalmente especificado de acuerdo a cada necesidad por ejemplo el deportivo, olímpico relleno, multiescotes por acá van a ver incluso reductores sin tirantes otra vez olímpico pero esta vez push up el push up famoso y simple sin tirantes las tallas lo que he podido revisar llegan hasta la talla 36 y ahí está la copa D son los colores básicos que les van a servir para miles de cosas ah, y miren por ejemplo hay desde la copa A estos son los que no tienen tirantes también hay los deportivos miren estos y los precios en su mayoría están 129 soles vamos a ver acá está miren esta área está inspirada o está orientada para las novias pero también bueno pueden servir a todas por ejemplo este está muy delicado muy bonito 169 soles lo que les estaba enseñando hace un ratito miren estos rigueros 29 soles 90 y esta es una zona dedicada a la luna de miel por ejemplo estos placeros dorados están 129 la truza más o menos 29 soles hay cosas muy bonitas en esta zona van a encontrar pijamas que se pueden combinar entre sí es decir pueden buscar de repente este short con otro polo o con otro pantalón esta es una de mis zonas favoritas de Hello Kitty han traído varias cositas miren estas son las pantuflas las pantuflas están si no me equivoco así 59.90 y miren esta camisola vamos a ver el precio esta está 99.90 entre las opciones que hay me encanta esta está 99.90 y ahora que está a punto de llegar el verano miren esta también me pareció lindísimo me encanta el detalle de que tengo estas blonditas acá hay otras colecciones como esta de Minnie Mouse tienen que viene también con esta neceser también hay esta la que me encantó de Betty Boop los precios de cara ya les dije van entre 99.129 miren esta en realidad es un neceser solo que se puede también colgar y utilizar como organizador mis favoritos miren esto esto es lindísimo esta es la colección de Mickey Minnie y vamos a ver por acá la verdad es que hay varias cositas interesantes esto por ejemplo está 79.90 y acá hay otras cositas que les pueden interesar y esta es una parte que les quería enseñar como vieron en el blog cuando hice la publicación sobre la tienda estas son las famosas cintas adhesivas que se usan por ejemplo cuando tienes un mascoto muy pronunciado y no quieres que nada se vaya a mover ni tener ningún accidente también hay los famosos pétalos para ropa interior muy o ropa de general muy transparente para las lías y por este lado los súper básicos hay un color gris color nude blanco por ejemplo estos sets están 69.90 acuérdense que hay un 30% de descuento hasta este fin de semana y antes que me olvide el precio en esta zona van a encontrar todo lo que son trucitas de diferentes estilos todas están 39.90 esta es la talla L y hay un montón de colores me cuentan que el stock se va a renovar cada dos semanas aproximadamente siempre van a haber novedades en la tienda en todas las áreas de lencería y de pijamas ropa de dormir miren este esto es otro que me gusta vamos a ver cuánto está este está 149 me imagino que por el detalle que tiene en el escote hay un montón de neceseres de diferentes estilos este está 69.90 hay otros más grandes ahora les voy a enseñar por ejemplo este que creo que es mi favorito de Hero Kitty este está 99.90 otro que me gustó este también pero también este también está 99.90 y les voy a enseñar lo espacioso que es miren ahí está para que tengan una idea de la altura miren mi mano sí tiene acá un par de compartimentos y ahí todo el área para llevar ropa interior lo que quieran bueno se está relleno bueno definitivamente la tienda está lindísima ya saben que es una marca española que llega de la mano de tiendas Paris que pronto nos van a traer muchas novedades espero que les haya gustado y les enseño cuáles han sido mis elecciones de esta visita a Women's Secret y les digo estos son mis elegidos este necesario y como para combinar esta pijamita de Hero Kitty bueno chicas eso es todo muchas gracias por ver el video espero que les haya gustado no se olviden que hasta este domingo 11 de septiembre hay 30% de descuento por la apertura y nos vemos en un próximo video gracias